¡Lobito! ¡Vente papi! ¡Lobito! ¡Qué guapo mi niño! ¡Lobito! 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 ¿Qué pasó papá? ¡Mi niño! ¡Galileo! ¡Galileo! ¡Galileo en BBC! Cálmense Galileo, es tu hermano Creciste con él, Menzo Bueno, tuve una semana ¡Lobi! No, no, no ¡Lobi! ¡Vente, Lob! ¡Lobi, Lobi! ¡Lobi! ¿Quién es mi niño? Está un poco asustado ¡El Lobito! ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi niño hermoso? ¡Ay, sí, mi Lobi, Lobi! ¡Mi Lobito preciosito! ¡Ey, Galileo! ¡Cálmate! ¡Ahí está el Lobito! ¡El Lobi! ¡Ahí, Tosprice! ¡Ey, cállese! ¡Ey! ¡Caramelo! ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? ¿Gali? ¡Vente, Lobi! Obviamente, el único hábitat que causó problemas es BBCs. ¡Ey, Lobi! ¡Mi niño! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, sí, mi amor! El Lobito ¿Quién es mi amor? Los siete machos Ayrton 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 Twylo The ghost El Lobito Hola papá El Lobito Ey cálmate Los Cheyenne Los Maya Julio 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 El lobe está del tamaño de aquellos, ¿eh? ¡Ey! ¡Cállate de nervio! ¡Lobito! ¡La Maggi! ¡Mi niño hermoso! ¡Mi guapo! ¡Tranquilo, Lobito! ¿Che? ¿La Che? ¡Lobie! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Mi niño hermoso! ¿Quién es el más guapo? ¡Eso es! ¡Lobie! Ahora sí, a rugir. ¡A rugir, que somos leones! ¡Che! ¡La Che, Che, Che! ¡Vente, Lobito! ¡Mi niño hermoso! ¡Ay, qué caberota! ¡There's Enzo! ¡There's Amber and Enzo! ¡Look, Jimbo! ¡Wanting to fight! ¡Ja, mi rey hermoso! ¡Yo, mi rey hermoso! ¡Ja, mi rey hermoso! Hay que arrancar esa planta Mételo Esa de ahí Sí